Doctora Cristina Balinotti, experta en psicología y el honor como siempre de tenerla aquí todos los lunes, doctora. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias, el gusto y el honor es mío. Gracias. Doctora, pasamos con usted, con ese tema tan maravilloso que el voz venía anunciado, pero yo creo que muchas madres y padres nos identificamos, ¿no? Así que vamos con la doctora Cristina Balinotti. Bueno, hoy justamente en conmemoración del próximo Día de las Madres, hablamos de las madres que malcrian a los hijos, aunque vamos a ser sinceros en realidad, tanto el papá como la mamá pueden malcriar en conjunto a los hijos. Pero vamos a poner el énfasis en las mamás. Lo vamos a hacer desde uno de mis libros que se vendió muy bien hace muchos años, que se llama De Madres a Hijas, el ABC de la Familia, en Amazon, que está también en inglés, ¿verdad? From Mothers to Daughters. Y ahí continúa el título. De modo que vamos a hablar de una serie de consejos para aquellas mamás que encuentren que ya no pueden manejar a sus hijos, porque quizás los están malcriando, no echar culpas. Esto se trata de aconsejar, no se trata de decir si está mal o si está bien, sino que puedan tener una serie de consejos para vivir una maternidad más equilibrada con los hijos. Y entonces, vemos que muchas mamás, y también papás, por supuesto, los padres, varones, pero muchas mamás en particular nosotras, porque la biología nos marca esta inclinación hacia la prole, hacia los hijos, a pesar de que el instinto materno no existe, se desarrolla en el seno del hogar, pero sin embargo tenemos más inclinación que los varones. Entonces, se malcria a los hijos, las mujeres que lo hacen, por varios factores. Uno de ellos puede ser por una gran insatisfacción personal. No se tiene una buena pareja, no se tiene el trabajo ideal, no se ha podido desarrollar eso de lo que quería ser de joven y lo tuve que dejar de lado. Y entonces, de pronto, tomamos a ese hijo o a esa hija como la fuente absoluta de nuestro placer. Solamente ellos nos dan placer. Son los hijos altares, los hijos sobreprotegidos, que estamos solucionándole los problemas todo el tiempo, que no le damos espacio para su expresión, porque no importa, mamá te lo arregla, sea una pelea con amigos, sea un problema con la maestra, van, no permiten que la maestra, ni los maestros en general, ni nadie les diga que ese hijo realmente se portó mal. Vale decir que hay una sobreprotección patológica que no es conexión con el hijo, ¿verdad? Y que tampoco significa el amor puro o el mejor amor que podemos brindarle a nuestro hijo, porque impedimos que se desarrollen. Y por otro lado, nuestra vida es un infierno, porque tenemos que estar pendientes de esa criatura, que si sigue así, en esta forma de crianza, va a necesitarnos toda la vida, porque no va a tener alas para volar y no va a poder tomar sus propias decisiones. Entonces, tenemos las madres insatisfechas emocionalmente. Y tenemos también aquellas mamás culpógenas, es decir, que sienten culpa, que están muy bien con su pareja, con el trabajo, se sienten realizadas, pero tienen hijos y los tienen que dejar por mucho tiempo. Y los dejan y entonces la culpa las hace compensar. Les regalan de todo, los últimos electrónicos, los últimos videojuegos, ropa. Son chicos que tienen acceso económico en la medida de lo que puede la madre o el padre. Y generalmente, en este caso, el padre está de acuerdo, ¿verdad? Y entonces, el niño se transforma en un ser que no presta atención, no hace caso para nada, es desobediente. Es un niño tirano, ¿verdad? Al cual lo dejamos hacer lo que se le da la gana, frente a esos, digamos, electrónicos, que de alguna manera compensan la ausencia de esos padres o de la mamá. Esta mamá tampoco hay que culparla. Estamos dentro de una sociedad en donde vamos a estar de acuerdo. Hoy es la peor y la mejor época para criar a los hijos. La peor porque, bueno, están muy pendientes de electrónicos y no de las relaciones humanas. Y la mejor es porque tienen un acceso a la información y a la educación que antes no existía. Entonces, estas mamás también tienen que pensar, porque su vida, de alguna manera, también es un infierno. Son niños que son soberbios, se creen con capacidad para hacer lo que se les da la gana. Y la sociedad, lo que yo te decía, la sociedad, fíjate que uno de este libro, de Madres a Hijas, el ABC de la familia, en la contratapa, yo digo que vivimos sociedades del hiperdesarrollo tecnológico y del subdesarrollo familiar. Un mundo en el que aprendemos de todo, menos a ser padres, menos a poner límites, a establecer fronteras. En todos lados hay fronteras y hay límites. Usar en lo más a menudo, Marilín, esto es muy importante. La psicología actual, en realidad, con una intención bondadosa, probablemente, pero que hoy se prueba en negativo en la crianza de los hijos, nos dice que a los hijos hay que criarlos en libertad, dejar que se expresen, que tomen sus propias decisiones. Y entonces, nosotros nos sumamos a esa forma de pensamiento y vemos que cada vez más estos niños, con estas mamás que trabajan todo el día, que se sienten un poco culpables, se crían frente, solos frente a un ordenador, a una computadora. Entonces, de esta manera, nuestros hijos crecen en el vacío, por lo tanto, no crecen. Tenemos que recuperar, por un lado, las mamás que sobreprotegemos a los hijos, recuperar algo de mí que yo quería hacer cuando era joven. Quizá, tocar el piano, un instrumento, cantar, hacer algo. Y entonces, desarrollar eso poquito, en el poco tiempo que tenemos, para sacarle presión a los hijos. Porque las mamás sobreprotectoras malcrian hijos, pero en el fondo les dicen, y es muy habitual encontrarlo, inclusive en consulta, las mamás que le dicen al hijo, mi hijo es todo, es todo para mí. Si él no está, yo me muero. Entonces, fíjate que eso es un mensaje que el hijo toma, no solo para no independizar, sino irse de la casa, sino para sentirse culpable que quiere hacer cosas. Y la mamá vive de él. Es casi una adicción ese niño. Entonces, esa sobreprotección la podemos de alguna manera contrarrestar, desarrollándonos en algún sentido, en el sentido que queríamos. Todos sabemos algo que nos gustaba, en la infancia, en la segunda infancia y en la adolescencia. Vamos a recuperar un poquitito de eso. Siempre pongo el ejemplo de las mamás que acompañan a los hijos, por ejemplo, al programa de las niñas totles y antiaras que antes existían. No sé si ahora continúa en televisión, donde las niñas eran modelos y se las llevaba vestidas como si fueran adultos o bailaban. Y las madres estaban tan cerca de ellas y se les notaba que necesitaban compensar el hecho de que ellas no pudieron de pronto ser modelos o trabajar en diseño, ¿verdad? o hacer algo en torno al baile y entonces quieren que los hijos lo hagan. Entonces empieza esa sobreprotección que de alguna manera lo que hace es destruir la independencia de los hijos. Con respecto al tema del dejar hacer y el dejar hacer, eso tampoco logra en los hijos ningún enganche con la realidad. Hay que enseñar que la libertad aprenda esto, esta frase es importante, la libertad se aprende entre límites y es lo que yo pongo aquí en este libro. La libertad se aprende entre límites. Ser libre no quiere decir hacer lo que se nos da la gana, quiere decir hacer lo que yo quiero siempre y cuando esa acción no perjudique la vida de los demás. Es porque mi límite termina cuando empieza el límite de los demás. Entonces, establecer límites claros, decir que no más a menudo. Y esto es algo importante, no es necesario gritar, no es necesario golpear, es sencillamente usar la autoridad asertiva. ¿Qué quiere decir asertiva? Yo miro a los ojos y digo, esto no es correcto, esto no se hace aquí. Y lo digo con un tono de voz tranquilo, no tengo que gritar. Porque cuando grito, lo único, usted sabe que el grito en el cerebro de un niño es igual que un golpe. Entonces, ojo, no educar a los gritos es muy importante porque esto descubren las neurociencias. El cerebro reacciona igual que si lo hubiéramos golpeado, le hubiéramos dado una cachetada. Importante, doctora, cuánto vamos aprendiendo. Preguntas, hay cantidad. Obviamente, yo creo que es un tema sumamente importante y como acá nos preguntan tantas personas porque tenemos obviamente mamás de todas las edades aquí, desde muy jovencitas, también mayores y también jóvenes que están conectados con nosotros esta tarde. Por acá nos preguntó, hay tantas preguntas pero hay una que me llamó un poquito la atención y pues vamos a sacarle la duda a Giorgely del Carmen. Dice, doctora, ¿cómo sabemos si malcriamos a nuestros hijos? Porque yo veo a mi hija haciendo algo malo y la corrijo, pero cuando lo hago me dicen que la deje hacer porque está muy pequeña, entonces no sé. Me imagino que le dicen a las personas alrededor de ella, deja la niña, pues que a veces pasa en nuestra cultura, doctora, uno reprende a los hijos y las personas que están alrededor, que es la propia familia, no le digas eso, no hagas lo otro, pues no me imagino que a eso se refiere. Sí, bueno, reprender cuando el niño está haciendo algo incorrecto es necesario, no hay que dejar que haga lo que quiera. Si el niño se encuentra en un restaurante con nosotros y empieza a correr a los gritos y molesta a todo el mundo, hay que decirle que no, eso no se hace. en la casa, si está tomando de pronto se sube a un sillón y empieza a golpear el sillón, no solo se va a caer, sino que está arruinando el mueble, de modo que ahí tenemos que decir que no. Desde ya no podemos decir que no si el niño está dibujando, y si quiere dibujar cosas que a lo mejor nosotros no entendemos, no le podemos decir no, no dibujes eso que no se entiende, tenemos que darle la libertad de expresión. Por eso tenemos que tener cuidado con el concepto de libertad, porque de lo contrario estamos generando hijos con muchos problemas, sin hablar de algunos trastornos de conducta que ya es el área de lo psicológico o psicopatológico que pueden surgir. Claro que sí, doctora, y también se podría decir que cuando ya los niños van entrando en una edad como de, le hablamos siempre, pero vamos a decir cuando ya tienen ellos ese entendimiento, pues por ejemplo como ustedes si vamos a un restaurante, vamos a un lugar, se puede hacer que hablemos con ellos ya desde casa y también siempre estemos diciéndoles si estamos en camino vamos a salir, pórtense bien, no hagan esto, no hagan lo otro, ¿se vale o no? Sí, por supuesto, hay que estar constantemente hablando con los hijos, constantemente, sí, hablándoles, no constantemente hablándoles con reproches o diciéndole portate bien porque vos sos siempre un inútil que haces lío, ese tipo de narrativa tenemos que evitarla, hablarles con el respeto que los hijos se merecen porque son seres humanos y porque los amamos, ¿verdad? pero poniéndole los límites de lo que se puede hacer o no. Hay un mito también y una frase que se escucha mucho entre las mamás y los papás y es que yo le quiero dar a mi hijo todo lo que yo no tuve y esto es un error porque ¿qué pasa? Le damos de todo como en el caso de la mamá que siente culpa o en el caso de la mamá que sobreprotege y resulta que el niño no se frustra entonces la frustración es necesaria es un concepto psicológico hay que frustrar a los chicos decirles que no esto no podemos comprarlo este mes tenemos que esperar a que mamá gane más o le venga un bonus del trabajo y entonces de ser posible lo voy a comprar pero no ya en el momento todo lo que quiero no debe ser así hay que darle lo que el niño necesita y hacernos cargo de las cosas que a nosotros nos faltaron pero que ahora de pronto nos podemos dar nos podemos ofrecer no traslademos los conflictos las carencias nuestras a los hijos esto es muy importante dejar que se frustren decirles que no ya tenés este juguete no te voy a comprar el otro es parecido no tiene sentido lo que pasa es que en el mundo que hoy vivimos que favorece la conducta libertaria de los hijos es decir la conducta de hacer lo que se les da la gana no hemos aprendido correctamente los límites no se pueden poner es mucho más difícil que en nuestra época claro que sí mira esta pregunta que obviamente nos preocupa pero ya si una mamá nos escribe esto obviamente porque no sabe cómo manejar la situación también hay que preguntarle qué edad tiene dice una televidente una persona que está en sintonía mi hijo está rebelde y me ha llegado levantando la mano bueno primero como tú indicas hay que saber qué edad tiene para saber si es un problema de conducta derivado de una malcrianza o si se trata de un trastorno de conducta que muchas veces convive con esas actitudes de pegarle a los padres pero vamos a resumir si te encuentras con un niño con tu hijo que no te hace caso que está irritable inclusive que es mentiroso un niño que ya no lo puedes sacar a ningún lado porque no lo puedes dominar nadie te invita más a la casa hay problemas en la escuela hay problemas con los amigos tienes que replantearte y reflexionar si puede ser que tú lo estás criando mal qué quiere decir criar mal darle exceso de libertad y decirle que sí a todo eso es criar mal porque no podemos decirle que sí a todo ni darle exceso de libertad la libertad va de a poquito en gotas y se aprende lentamente desde la infancia desde los primeros años de la vida entonces si te encuentras con que todo lo que tú haces está de acuerdo con decirles que no le pones límites bueno algo estará pasando en la familia acompañado con el material genético del niño que puede estar disparando un trastorno de conducta que ya necesita una psicoterapia por supuesto o una terapia sabemos que los niños que tienen estas reacciones que son muy parecidas a los niños que están malcriados pero la diferencia es que el trastorno de conducta es permanente casi es crónico y no tiene que ver con obtener juguetes u obtener ir a la casa de un amiguito son problemas de conducta que se disparan sin objetivo sin por qué entonces de pronto el niño entra en ira y le golpea a la madre pero no hay un por qué porque la madre no le dijo no a nada sino que en efecto es algo espontáneo pero ojo debemos analizarlo claro que sí doctora acá tenemos otra pregunta de Cárdenas Aliguelis dice a mi niña cuando la quiero corregir su papá la defiende cuando ella está sola conmigo se porta bien pero cuando el papá está hace mucho berrinche y tan solo tiene dos años claro los padres antes de ser padres yo diría antes de casarnos pero si ya es tarde nos casamos tenemos un hijo vamos a ponernos de acuerdo en que lo que dice uno no puede ser desautorizado por el otro si por ejemplo yo estoy con mi niño de dos años el padre le da una orden y yo le digo no adelante del niño le digo no, no deja papá está equivocado mamá te lo va a dar entonces ahí yo estoy generando un problema bien difícil porque el niño siempre se va a orientar hacia el padre que le permite hacer cosas y se va a poner en contra de quien no entonces tenemos que ponernos de acuerdo a los papás en ese caso el niño hace berrinche porque sabe que el padre se lo va a consentir y probablemente le va a dar lo que quiere es eso claro que sí dice una pregunta es normal que dos hermanos peleen mucho cómo ayudaría que no siga pasando eso bueno este es otro territorio otro tema es el tema de los celos entre hermanos siempre que hay hermanos va a haber celos celos porque porque hay competencia por el amor de mamá y por el amor de papá primero por el amor de mamá cuando son muy chiquititos están criados por la mamá entonces esos celos a veces si suceden ya cuando los chicos son un poco más grandes 6, 7, 8, 9 años es que debemos revisar si no estamos favoreciendo a un niño respecto de otro o si no le estamos diciendo cuidado mira tu hermano te lo estudia más y tú tienes que ser como tu hermano entonces ahí estamos poniendo leña al fuego dice mi bebé tiene un año y siempre busca cómo pegarme a la cara pero son por ratos uno está bien con ella y de repente le pega a uno bueno el problema es que los niños nacen los bebés nacen muy agresivos muy desmadejados son puro instinto el niño que nace es puro instinto entonces quiere las cosas ya ahora se pone agresivo cuando no las tiene y también se pone agresivo porque la agresividad siempre es defensa porque se está defendiendo de un mundo que no comprende con tantos ruidos con tantas cosas diferentes a lo que era en el vientre materno entonces eso es una defensa las madres somos esponjas que debemos absorber esa agresividad es normal que peguen a veces en la cara porque no controlan tampoco sus movimientos musculares ¿verdad? pero debemos acariciarlos debemos apunarlos y decirles bueno todo va a pasar no así no se hace así no se hace mira como mamá te acaricia y a poquito le vamos cambiando la conducta claro que sí doctora acá dicen ok doctora conozco una niña que tiene conducta agresiva con su amiga de hecho vamos a leerlo doctora conozco una niña que tiene conducta agresiva con sus amigas de hecho no me gusta que esté cerca de mi hija ya que ya que le da golpes o la muerde pero he visto que ella trata a los niños a las niñas así por como su mamá la trata a ella claro por eso este es un tema sensible por ejemplo ahora contesto esta pregunta pero a veces preguntarse si el bebé pega si no ve que la comunicación entre los adultos es a través de gritos o es a través de un pequeño empujón esas formas de conducta que no es que no se quieran sino que es la manera en que se maneja la familia verdad y entonces si evidentemente cuando los chicos observan un ambiente disfuncional padres que se pelean padres que le pegan padres que le gritan van a tender a realizar lo mismo con los demás desplazan esa agresión volcándola en los demás entonces que puede hacer esta mamá hablar con su niña y decirle que hable que hable que trate de defenderse no golpeando por supuesto pero sí que se defienda diciendo claramente a mí no me hagas esto ¿eh? puedes hacerlo a otra amiguita a mí no es decir empezar a darle herramientas para poder controlar esas situaciones porque es más fácil ir y hablar nosotros con la mamá y decirle controla a tu niña tu niña pega a mi niña pero tenemos que poder lograr que nuestros hijos se defiendan solos o que aprendan los rudimentos de la defensa contra agresiones de ese tipo claro que sí doctora dice ¿qué consejo nos daría cuando los papás regañan a sus hijos con gritos y les pegan? bueno al comienzo habíamos hablado de las neurociencias que descubren que los gritos la crianza por gritos produce el mismo daño cerebral que la crianza por golpes en este caso son las dos cosas vale decir ¿qué estamos operando en el cerebro de nuestros niños? ¿cómo lo estamos transformando? primero lo estamos poniendo en estado de alerta con el cortisol muy alto es decir en estrés crónico y los niños van a actuar van a ser más violentos van a ser menos menos tolerantes menos paciencia porque esa es la manera en que se criaron es una familia sociópata ¿qué quiere decir? que ellos se quieren pero se gritan y se pegan es un por decirlo así es un mal amor quizá porque el buen amor no debe implicar golpes ni debe implicar insultos o gritos generalmente los gritos van acompañados de insultos lo cual es peor todavía sos un inútil sos un tonto ya me tenés cansado todo eso hace que la autoestima del niño que está creciendo como una plantita chiquita se venga abajo se marchite y va a ser un niño muy sumiso que probablemente se deje maltratar por la gente en la sociedad por los amigos por la pareja o por el contrario se transforme en un ser más agresivo que los padres claro que sí yo sé que de ninguna manera eso es delicioso para la crianza de un niño es tan importante y yo creo que eso pasa mucho sobre todo en nuestra comunidad que están acostumbrados sobre todo a gritar todo el tiempo y de alguna manera llaman la atención a los hijos y hay un momento que yo he visto que los hijos no escuchan así están gritando no porque no escuchen sino que se tapan el oído y ya pueden gritar como dicen acá dice mire doctora mi hijo mayor es muy contestón le llamo la atención lo castigo y nada está pendiente mucho de las conversaciones de los adultos bueno va a depender de la edad que tenga pero lo más importante en ese caso es hablar con el niño y explorar un poquitito qué es lo que está sucediendo dentro de su mente depende de la edad es difícil la respuesta porque hay que saber cuántos años tiene claro que sí que nos digan acá dice en mi caso en algunas cosas no estoy de acuerdo con el papá de mi hija en la forma de corregir pero no se lo hago saber delante de mi hija sino a solas exactamente cuando estamos con el niño mamá y papá y uno piensa una cosa opuesta al otro entonces frente al niño decimos sí estamos de acuerdo está todo bien y después lo hablamos nosotros cuando estamos solos en el auto en el dormitorio nos ponemos de acuerdo o si son los ex nos hablamos por teléfono y decimos bueno por más que estemos separados tenemos que estar de acuerdo en ciertos parámetros en ciertas cosas básicas de crianza del niño claro qué bonito esto que escribe Daniela dice un niño debería traer un cartel que dijera tratar con cuidado contiene sueños no es fácil la tarea de los padres es un tema que me da mucho miedo qué tal y si no sé cómo tratarlo aún a mi hijo admiro aquellas madres que son madre y padre a la vez mis respetos para las madres es cierto pero el consejo para estas madres que todos respetamos que son madre y padre al mismo tiempo es que busquen la figura de un amigo del padre del abuelo de un sacerdote para que la hija pueda de alguna manera integrar en su visión de la pareja humana a un hombre digamos a un hombre que puede ser cercano puede ser hermano puede ser un amigo y entonces de alguna manera entrar en cooperación con esa persona con ese hombre para que la hija también se beneficie ¿verdad? Claro que sí Nosotros vamos con esa pregunta y pasamos con la pastora que está ahí que seguro quiere también preguntar dice ¿qué hay de cierto que luego de que cumplen siete años ya no se les puede corregir alguna mala conducta porque ya se ha criado así? No, siempre hay tiempo para corregir lo que sucede es que de cero a seis años como ya hemos dicho se construye toda la personalidad del niño es decir nada que podamos hacer sobre eso sobre las bases de eso puede modificar mucho pero sí lo que sí puede modificarse es la conducta momentánea del niño siempre tenemos no podemos dejar nunca de ser padres lo que pasa es que la psicología ahora es muy facilista ¿no? y entonces nosotros queremos que los chicos crezcan rápido y le tenemos además mucho miedo a los hijos por eso actuamos y los dejamos hacer lo que se les da la gana queremos que crezcan rápido entonces cada vez vemos madres que dicen ah no mi hija es adulta la nena tiene diez años ese tipo de de narrativa no le hace bien a las madres y a los padres si somos padres tenemos que ser padres por mucho tiempo esto es un viaje largo esa es la mala noticia no termina los siete no termina los diez no termina los veinte sí no termina los veinte también después de los veinte tenemos que ser padres con nuestros hijos claro que sí ahí María Roja le manda saludos doctora dices la verdad doctora me encartó el programa y el tema de hoy excelentísimo pero por ahí ella comentó que había aprendido y se había dado cuenta que estaba creando mal a su hijo dice sí una cosa importante cuando criamos mal al niño le damos de todo para compensar lo que fuere lo que nos falta o la culpa estamos criando como dijo Adler Alfred Adler que fue un gran psicoanalista y ya lo dijo en aquella época el discípulo de Freud la parte más peligrosa de la sociedad son los adolescentes que están así malcriados los adolescentes que creen que todo se lo merecen ¿por qué? porque no han desarrollado el sentido de la cooperación en la comunidad y sí han desarrollado solamente el sentido de obtener su propio placer es decir es decir que ya es una cuestión no solo de nuestros hijos educarlos correctamente criarlos sin dejarles hacer lo que se les da la gana no es una cuestión personal para mejorar nuestra familia y que el hijo sea exitoso sino además para que sea exitosa la sociedad pues pero a veces no nos damos cuenta que en nuestro caminar quizás no hemos contribuido favorablemente para que el mundo sea mejor y eso debemos empezarlo en casa claro un mundo mejor empieza en la casa con los hijos no empieza en la oficina en las grandes empresas no empieza en Wall Street empieza en casa es decir que ahí es donde donde está el ABC como yo digo en el libro el ABC de la familia está en la casa en los primeros años de la vida del niño sí y que lo que pasa es que dice que el niño no le dice nada a ella porque ella lo regaña y le dice no salgas a la calle entonces no salgas a jugar pues me imagino donde se encuentran ¿no? no la pregunta la pregunta es si él recibe algún tipo de castigo en el hogar si hay una gran autoridad en el hogar que lo ha transformado en un niño sumiso pero una autoridad ya patológica grito algún golpe prohibiciones extremas el niño aprende a ser sumiso así como aprende a ser un niño libre con libertad con límites habría que preguntar eso la solución no es decirle que no salga sino rever cómo está mi familia claro qué es lo que estoy haciendo yo mal para que él reaccione sí la doctora está todos los lunes y vamos a tener quizás parte número 2 de este programa obviamente por la cantidad de preguntas y eso con todo gusto sabiendo que lo mejor de todo esto es que los padres quieren aprender para poder mejorar y ya eso vamos a decir es bastante claro por eso yo he creado el pensum universidad de la familia ahora sí porque ahora sí ese es el nombre completo vamos a tener un programa donde aprender la actividad más importante de nuestra vida que es ser padres cuando tenemos hijos entonces eso lo vamos a dar a conocer en breve también no tenemos un manual de padres pero vamos a tener una universidad de padres que es mucho mejor exacto que empezó justamente con este libro de madres a hijas en la introducción yo hablo de eso que tenemos licencia para todo menos para la actividad más importante que ser padres y ahí surgió todo y el libro lo pueden encontrar todavía en Amazon si todavía está en Amazon lo pueden enseñar por favor en la pantalla un ratito es de madres a hijas el ABC de la familia yo estoy aquí con mi hija con mi nieta que era chiquitita ahora tiene 12 años y ella tiene una muñequita quizás su próxima su hija las generaciones que bello que bello también está en inglés para aquellos que quieran regalarlo en inglés From Mothers to Daughters de ABC of Motherhood and Family Values si nos analizamos doctora un poquito a nadie le gusta que le griten porque cuando alguien nos grita nosotros que somos grandes sentimos como que por supuesto una de las cosas que ella mencionó está muy atinado enseñarles a cuidar los juguetes y sus cosas cuando los niños destruyen los juguetes muchas veces decimos que lindo es muy creativo quiere entender cómo están hechos pero puede también ser una reproducción de alguna violencia que él ha sufrido o sufre en el seno del hogar cuidado con los niños que destruyen los juguetes a pesar de que nosotros les enseñamos a cuidarlos ahí hay que igual que los niños que realizan dibujos en donde marcan con mucha violencia a la hoja pueden ser niños que están sometidos a algún tipo de violencia que a veces es en el hogar ojo otras veces en la escuela hay que tener cuidado de estar atentos aprendemos doctora como siempre todos los lunes de usted muchas gracias por esa gran labor que hace de verdad que agradecida eternamente por todo lo que nos ha ido enseñando y vamos formando esas futuras generaciones porque yo sé que después de cada persona que ve el programa con usted y escucha sus recomendaciones lo ponen en práctica y nos damos cuenta y hemos aprendido así que por favor mamás ni a gritar cuando llaman para la comida muchísimas gracias que tenga un excelente fin de semana y hoy día la madre doctora que Dios me la bendiga igualmente para ustedes gracias gracias gracias